Música 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 ¿Qué es lo que traje el burro? No, no, no Un segundo ahí tenemos a para que lo vea rápidamente Ay no, no No sé que anda con él colgando Sí ¿Qué es lo que estábamos? Sí, lo dijo ¿Le importa? Mi edad y yo No Vamos a ir a la carretería Vamos a ir a la carretería Dime, ah Seguro que él tiene Que pello en San Vicente Ya no, hombre Que pello que traje un burro Que pegue un burro ¿Vale? Claro, que sí Por ahí tenemos esa brudilla rápidamente Por ahí Se caiga por ahí coleando Y eso... ¿Qué es lo que se me manda? Vamos a ir a la carretera Sí ¿Qué es lo que se me manda? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!